Indudablemente hay dos elementos fundamentales de la gestión del área durante este año. Primero, la integración y segundo, la integralidad. ¿Por qué digo la integración? Porque es un hecho significativo y de gran importancia para el área metropolitana como territorio haber logrado integrarse con Envigado. Otro aspecto importante de la integración y de la integralidad es que no solo el área ha logrado convocar y articular los esfuerzos de los alcaldes metropolitanos, sino que también ha convocado a la ciudadanía, a las empresas que nosotros representamos, a los gremios y a todas las partes que diríamos partes interesadas en el desarrollo del territorio. Yo creo que también vale la pena resaltarlo porque el proceso de desarrollo no puede ser de una institución, sino de una comunidad y de un territorio, y es lo que ha logrado el área metropolitana en este año. Es una visión completamente nueva, o no digamos que nueva, sino distinta y holística del desarrollo en torno al proceso de calidad de vida de las personas. Hay un reto indudable que ya el área inició y que todos estamos en la perspectiva de participar, y es en la integración del plan de desarrollo del área metropolitana. Entender un territorio y vivir un territorio es tener un plan de desarrollo común, que no solamente parte de las necesidades y características de cada municipio, sino que comparta metas y procesos del desarrollo futuro del área metropolitana. El acercamiento y el trabajo con el área ha sido bastante fructífero en temas como producción y consumo sostenible, en el campo de la planeación regional, y consideramos muy pertinente la gestión y el enfoque que el área metropolitana le ha puesto a su plan de gestión para estos cuatro años. En relación con el territorio, la movilidad tiene que ser el gran reto, es el gran reto del área metropolitana en este momento. Las empresas estamos promoviendo los planes de movilidad empresarial sostenible, de seguro vamos a responder a ese compromiso, pero el compromiso principal en relación con la calidad de la movilidad es un compromiso de carácter público. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!